Una nueva patera taxi ha llegado llena de migrantes a las costas de Cádiz, en concreto al puerto deportivo del poblado de Santipetri en Chiclana. A plena luz del día, este mediodía, una semirrígida, como las conocidas narcolanchas, ha tirado al agua a cerca de una decena de migrantes, algunos menores de edad, que han tenido que ser trasladados en ambulancia a centros sanitarios para ser atendidos porque venían con síntomas de hipotermia. Este modus es ciertamente novedoso en la orilla gaditana ya que habitualmente las embarcaciones que han alcanzado su costa en los últimos años son barcos de madera, de pesca, que se quedan varados y abandonados una vez que se toca tierra y sus tripulantes se echan a correr. Desafortunadamente es una imagen cada vez más común en nuestras costas. Grupos criminales se encargan de llevar a cabo estos traslados irregulares en este tipo de embarcaciones, llegando a cobrar 5.000 euros a cada uno de los tripulantes. Personal de actividades náuticas, Gurri, que se encontraban en la zona, han acudido al auxilio de estas personas que han sido atendidas en el puesto de Cruz Roja. Algunos de ellos han tratado de darles agua y calor con su propio cuerpo, esperando la llegada de los servicios sanitarios.